Bueno, justo se dio esta posibilidad de traer a esta actriz tan reconocida, María Valenzuela, donde hace un unipersonal que se llama Se nos fue María y mi vida es un caos. Bueno, es una comedia, bueno, y también tiene un costo la entrada, hay una promoción que lanza la productora que es 2 por 200 pesos. Así que, bueno, es una entrada accesible, no tiene numeración, pero bueno, en el auditorio se puede ver muy bien. Y es el viernes 6 a las 21 horas en el auditorio de la Cooperativa Eléctrica y las entradas también están en venta aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, invitarlos a todos, que no nos perdamos estas cosas que podemos traer a General de ESA y bueno, y disfrutarlas. Es el viernes, después que salimos de trabajar, nos vamos al auditorio y bueno, y disfrutamos de esta obra de teatro. Tienen esto por un lado, por otra parte tienen en este momento una exposición y cómo siguen las actividades en la Casa de la Cultura, atento que entramos en una etapa de finalización de talleres. Bueno, ahora el viernes pasado se ha inaugurado esta muestra del taller de acabado en madera, que los profesores son Mercedes Alaniz y Liliana de Dominici. Bueno, es una muestra muy linda, son trabajos muy lindos también, a su vez llevan mucho trabajo, así que bueno, son artesanías muy bien hechas. Bueno, están expuestas hasta fines de esta semana y el sábado tenemos la muestra de la profesora Mónica Galfré, una muestra de pintura, también hacen algo de decoupage. Así que bueno, también es acá en la Casa de la Cultura, 19 y 30, es la inauguración de la misma. Y bueno, ya comenzamos todos los fines de semana con muestras, se viene el bandazo, a su vez también los cierres de los talleres de danza. Y bueno, vamos a finalizar todo este periodo el 13 de diciembre con el Cultura y Sarte que venimos haciendo ya hace tres años. ¿Este Cultura y Sarte que tiene espectáculos musicales o espectáculos en escenario y también una muestra? Exactamente, muestra estática y una muestra dinámica, donde bueno, todos los talleres de la localidad están invitados y exponen sus obras y muestran lo que hacen durante todo el año. Y bueno, también sirve para que el año que viene se sumen más personas a estos talleres culturales.